Hay abrazos y besos que nunca queremos dejar de recibir. Lugares que nunca queremos dejar de visitar. Recetas que no queremos dejar de probar. Personas que nunca queremos dejar de ver y escuchar. Y marcas que nunca queremos dejar de comprar, porque nos conocen, saben lo que buscamos y se reinventan cada día para enamorarnos y volvernos a enamorar. En nuestra vida hay cosas que siempre han estado presentes y nos han acompañado. Nos han acompañado porque han hecho nuestra vida más fácil y nos han brindado bienestar y felicidad. Hace más de siete décadas, ASEP nos acompaña a nuestros hogares, camina a nuestro lado y se renueva con nosotros, ofreciéndonos productos y servicios que nos dan bienestar, satisfacción y tranquilidad. Porque únicamente quien nos conoce lo suficiente puede brindarnos lo que necesitamos y estamos esperando. Y ese conocimiento es fruto de una marca que nos ha acompañado toda nuestra vida. Por eso ASEP siempre ha estado ahí, llenando de calor nuestros hogares, dándole chispa a nuestras vidas. En ocasiones nos ha ayudado a pensar con cabeza fría. Ha permitido que congelemos nuestros mejores momentos para siempre. Nos ha hecho sentir vientos de cambio. Nos ha ayudado a renovar y limpiar energías, sacarnos una fresca sonrisa y sentir que estamos en una buena onda, que estamos en casa. Los años dan experiencia, trayectoria, conocimiento, vigencia, sabiduría y felicidad. También la satisfacción de saber que se han hecho las cosas muy bien, que todos los días se trabaja con el mismo entusiasmo del primer día y se sigue persiguiendo el deseo de satisfacer y evolucionar. Para poder construir una historia de más de siete décadas, se necesita compromiso, entrega y valores. Eso es lo que don José María Acevedo Alzate, fundador de ASEP, construyó. Una organización en la que colaboradores, clientes, proveedores, accionistas y comunidad tienen la misma importancia, en la que siempre se busca la excelencia, un modo de ser, de sentir, de trabajar y hacer las cosas bien desde la primera vez. En la búsqueda de la excelencia, hay que pensar en cómo hacer las cosas cada vez mejor y ser más eficientes. Por eso, ASEP cuenta con un complejo industrial de 250.000 metros cuadrados, donde se encuentran sus plantas de refrigeración, plásticos, lavado y calefacción, reconocidas como unas de las mejores del mundo. Desde sus orígenes, ASEP siempre se ha comprometido con la felicidad de las familias. Por ello, el servicio ASEP es hoy el mejor del país, con presencia en 980 municipios de los 1,123 que se extienden en el territorio nacional, ofreciendo siempre una respuesta cálida y oportuna, evidenciando una vez más nuestro compromiso con el bienestar. ASEP y su fundación se han preocupado por estar cerca de las personas, por contribuir con el desarrollo y el bienestar social, por promover la educación, la ciencia, la tecnología, la adquisición de capacidades y el mejoramiento de la calidad de vida de todos. ASEP es la empresa de electrodomésticos más importante de Colombia y una de las más destacadas de Latinoamérica. Tiene presencia en 14 países en los que ofrece bienestar a las familias, mediante productos de cocción, refrigeración, lavado, calentamiento de agua y aires acondicionados. La historia de ASEP ha sido construida a través de la excelencia y está acompañada de personas felices, que miran con pasión hacia el futuro y piensan siempre en el bienestar de los latinoamericanos, que han llevado sonrisas a cientos de hogares, con productos innovadores, diseño de vanguardia y experiencias que todos los días nos enamoran. Bienvenidos al bienestar. Bienvenidos al mundo ASEP.